qué tal por acá de nuevo sin mentiras delcy rodríguez vicepresidenta o presidenta ministra de finanzas y vicepresidenta del sector financiero del gobierno presentó la ley de presupuesto y endeudamiento de venezuela ante la asamblea nacional 13 mil millones de dólares es nuestro presupuesto hay que verle la cara nosotros veníamos de presupuesto antes de que se instalara el interino y de toda esta guerra económica y todas estas sanciones y bloqueos veníamos de presupuesto de 70 60 mil millones de dólares 50 60 70 mil millones de dólares anuales miren el impacto presupuesto 2022 va a ser 13 mil millones de dólares y la pregunta que yo hago porque ustedes muchas veces me la hacen constantemente en sus comentarios es hay aquí suficientes recursos para pagarle un salario digno a los venezolanos del sector público vamos a ver vamos por parte cuántos son los trabajadores del sector público aproximadamente 4 más 4 millones de pensionados hacen 8 aproximadamente cuánto de ese presupuesto de 13 mil millones de dólares el gobierno va a destinar para el pago de salarios bueno según delcy rodríguez serán 1.700 millones de dólares y otros 1.200 millones de dólares para el sistema patria si son 8 millones de de nómina y si tú aumentas el salario a 30 dólares mensuales a todos esos 8 millones tendrías que tener en caja 240 millones de los verdes si tú divides 1.700 millones que es el presupuesto asignado para pagar salario entre 12 meses te da una mensualidad para pagar la nómina de 142 millones es decir no te alcanza porque estaría hablando de 240 si subes el salario mínimo a 30 dólares pero qué pasa que pase aquí viene lo interesante de todo esto ese presupuesto presentado por el gobierno de venezuela da un promedio de 18 dólares mensuales para esos 8 millones de trabajadores a todos por una tabla rasa si tú le metes los bonos especiales del sistema patria que también está presupuestado podría llegar a 30 dólares si tú le sumas la ley del endeudamiento si le sumas ingresos extraordinarios por concepto de exportaciones y petróleo no otra y exportaciones no tradicionales si le sumas recolección de impuestos bueno podríamos estar hablando que se puede subir pero estas son especulaciones el salario probablemente de acuerdo a este presupuesto debe estar salario mínimo debería estar rondando entre 20 a 30 dólares algo que todavía es insignificante pero es que tú tienes que ver cuántas veces como se redujo la economía de venezuela con el interinato se redujo más del 80 por ciento de su producción y además si nosotros veníamos teniendo presupuestos entre 50 a 80 mil millones de dólares anuales ahora fíjate este presupuesto de 13 mil millones de dólares como pudiera alcanzar no hay manera de estirar no hay forma ahora este es en el sector público el sector privado está creciendo cada día en sus salarios mínimos entre 50 a 200 dólares están pagando el sector privado mensuales sigue siendo uno de los salarios más bajos de américa latina pero en américa latina no están bloqueados no tienen cinco años no tienen cinco años sancionados no tienen cinco años persiguiéndole a sus barcos petroleros no tienen cinco años que los gringos les hayan cerrado todas las opciones para comerciar su petróleo y otras cosas no tienen a sus presidentes con recompensa no tienen a un presidente paralelo que tiene más de 1200 trabajadores no tienen que le hayan robado todos sus activos que que se nos hayan ido en estos últimos cinco años más de 300 mil millones de dólares no tienen una hiperinflación causada por esa guerra económica por la guerra al petróleo gringo por estar bloqueando todos nuestros recursos no se le paran allá los barcos destructores gringos durante seis meses amenazándole en su fachada atlántica no problema en golpe de estado no le promueven que sus elecciones no son libres que son ilegítimas no está la prensa mediática mundial cayéndole encima amplificando todo lo mínimo los errores y lo malo que tenga venezuela la amplifican para meterle miedo para meterle confusión verdad que no y cuál es el país que tiene todo eso venezuela y cuál es el país que está luchando contra todo eso venezuela y cuál es el país que está renaciendo de su economía venezuela y cuál es un país que está abatiendo la inflación venezuela y cuál es el país que le están se le está ya evadiendo las sanciones gringas venezuela que se le ha parado los gringos venezuela y así me pudiera extender todo este capítulo se está reactivando el país y yo vuelvo a repetirlo esto no es magia la economía no es magia y finalmente parece que el gobierno entendió que no es magia se está haciendo una disciplina fiscal dejó de estar imprimiendo billetes bolívares de la nada y poco a poco el país se enrumba este año vamos a crecer este año vamos a bajar la inflación de manera sustancial hemos abatido la hiperinflación y si no tuviésemos a ese gobierno interino que no los ensartaron en el corazón de la economía venezolana otro gallo cantaría si no tuviésemos a los gringos que nos hayan bloqueado todas nuestras cuentas que yo no hayan bloqueado todo nuestro comercio petrolero que nos hayan puesto todas las trabas del mundo a los gringos y a los europeos otro gallo estuviese cantando en venezuela pero si tenemos todo eso lo importante es que ahora venezuela comience a hacer una limpieza una reestructuración de su administración pública para ir sacando de nómina a reposero a gente que murió a gente que se fue a gente que metió la renuncia y a ir depurando la administración pública para bajar ese número colosal de 8 millones a una carga que sea la que debe ser y por supuesto trabajar 24 por 24 los 365 días para incrementar no solamente mejorar nuestra industria petrolera poco a poco sino también otros sectores como emprendimientos como turismo como metales muy rico somos nuestro país para seguir creciendo hay que transparentar toda la administración pública en aras de buscar mayores fuentes fuentes de ingresos y mejorar cuando ya en lo inmediato esos salarios nosotros antes del interinato y antes de que a obama se le ocurriera lanzar ese esa resolución de que venezuela era un enemigo para su seguridad nosotros veníamos de salarios entre 300 a casi 500 dólares mensuales como salario básico el más alto de américa latina durante bastante tiempo aquí nadamos en la época de las vacas gordas nadamos y nadamos en bolívares y en dólares y eso nadie lo puede ocultar porque allí están las estadísticas solo que los gringos más interinato nos metieron ahora está nos metieron en el foso y estamos saliendo vamos a dejar el vídeo hasta aquí ustedes que piensan cómo venezuela se puede reactivar económicamente y cómo puede seguir ingresando nuevos presupuestos nuevos ingresos muchas gracias será hasta la próxima